De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Tenemos abierto nuestro corazón, abierto Por ahí me han dicho que hay una cosa en ellos que no habían descubierto antes La alegría que se siente servir por amor Porque antes ellos servían porque hay que servir, hay que ayudar Bueno, ayudemos, hagamos esto Pero dándole esa connotación del amor Con el Señor Han visto que es diferente Así que gracias Señor Porque vamos aprendiendo cada día más De que el amor con mayúscula Es lo que nos mantiene Y nos mantendrá siempre unidos al Señor Y esa alegría esperanzadora que la tenemos Con su resurrección la podemos llevar a los demás Pero con alegría Con paciencia Con la corrección fraterna Ya, que nos vean llenos de alegría Porque está el Señor en nosotros Lo creemos Que está vivo Y ellos van a querer tenerlo Pero si te veo Oh, cuando así Bueno Hacemos El alejamiento Y vemos Que lo que nos ayuda a tener esa alegría Esa sonrisa Esa bondad Es el Señor Y mira hoy día En su palabra Acá en Primera de Corintios 10 Vamos viendo 10, 30 y 1 Y nos dice lo siguiente El Espíritu Santo viene La ayuda nuestra Para poder entender Y hacer viva esta palabra En cualquier cosa Ya coman Ya beban O hagan cualquier otra cosa Háganlo todo Para la gloria de Dios Palabra de Dios Palabra de amor Qué maravilloso Es lo que estábamos recién conversando Cualquier cosa que hagas Comas Bebes Barra Trabajes Cantes Bailes Cualquier cosa que hagas Háganlo todo Para la gloria de Dios Eso es hermanos queridos Lo que decíamos Y es la realidad Todo para tu gloria Y si es para la gloria Es para el bien nuestro Porque eso es lo que vino Él Vino a tener Esa paz Nos vino a dar Esa alegría Nos vino a dar Esa esperanza Ya Y todo Para su gloria En agradecimiento Y él Y él Sigue derramando Sigue derramando Sus dones Su gracia Su amor Y sobre todo Y sobre todo hermanos queridos Sigue derramando Su misericordia Tanto que lo necesitamos Hoy día Pero él dice Yo soy misericordioso contigo Ya Bueno Y tú Cómo eres con los demás Veamos Veamos si nos ayuda algo Ya estamos terminando Terminando Esta lista Que la Santa Teresa De Calcuta Teresa De Calcuta Hermana Teresa La Calcuta Como tú la sientas Llamar Hay muchos Muchos más Pero ella se dio el trabajo De ayudarnos con esto Y mira Servir Es ser feliz Con otros Es hacer felices A los demás Estamos viéndolo Servir Es ser feliz Con otros No solo Oh yo soy feliz Porque tengo Pero interiormente ¿Con qué lo reparte? A lo mejor No tengo nada Pero voy a compartir Con el otro Voy a ser feliz Al otro Que está solito Y una sonrisa Mía Lo va a ser feliz A lo mejor Está solito Tomándose un vasito De agua Porque no tiene nada más Y yo voy Tomamos un vasito De agua Los dos Y le ves Esos hojitos Y vas a darte cuenta Como dice acá Que es hacer feliz A los demás Esa es la mejor felicidad Que podamos tener Esa no se compra No se vende Ni se acaba Porque depende de ti Cada vez que vamos Entregando felicidad Vamos recibiendo Felicidad Así que hoy día ¿Cuál es nuestra tarea? Hacer feliz A los demás Que se abran las puertas De los cielos Para aquellos Que esperan en el Señor Y un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más Esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará 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 Las vestiduras Sanará Los corazones Limpiará Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón, que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia. Que venga tu amor, que caiga la lluvia.